Estoy muy bien acompañada porque en esta temporada de verano, Montevideano, llega a la Sala Verde y vuelve a la Sala Verde el Festival Temporada Alta de Girona. Me acompaña Luis Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestro país. Muchísimas gracias, un gusto de estar aquí. ¿Es la primera vez que venís a Uruguay? Estuve aquí en el año 92 porque estábamos en una compañía de teatro trabajando en Buenos Aires con Lautaro Murúa, Leonor Manso, Patricio Contreras, Walter Vidarte de aquí. Era la compañía, en fin. Y estábamos en el Teatro Cervantes en Buenos Aires y nos escapamos aquí un día, cogimos el buque bus y pasamos el día. Por eso, claro, hablo ya de casi 25, para los 30 años, ¿no? Sí, 25, 26 años y es la única vez que había estado. Y entonces, nada, llegamos a ir, todo está muy fresquito, pero feliz, feliz de estar aquí. Escapando del frío español. Pero sí, sí, porque además nosotros en Barcelona, desde donde yo soy, no hace, bueno, comparado según que otros países, pero en fin, hay siempre un momento del invierno que es que el frío es intenso y ahora justamente nos había pillado el momento este en que el frío era intenso y de repente, pues, ahora estar aquí en pleno verano realmente es un salto emocional, pero que viene, que apetece muchísimo, claro. Y venís a presentar la obra Tierra Baja. ¿De qué se trata? ¿Con qué se va a encontrar el espectador? Bueno, Tierra Baja, que es un texto original, originariamente en catalán, que se llama Tierra Baixa, es quizá el texto clásico del teatro catalán más conocido, más universal, se ha traducido a muchos idiomas, hay dos óperas, se han hecho películas. Entonces, la historia es una historia rural, es la historia de, digamos, para situarnos de un triángulo. O sea, el cacique, que de repente, pues, tiene una relación con una persona que nos dé igual a igual, que, en fin, que se impuso a ella, pues, cuando ella llegó con 14 años, él tenía prácticamente 40, o sea, ahí hay una relación. Y entonces, esa relación está mal vista, porque, claro, no es una relación de igual a igual, pero la gente mal habla, entonces él está como arruinado, necesita hacer unos negocios y tiene que desmentir esas habladurías y decide ir a buscar un bobo de la montaña, que es un pastor que ha visto en su vida, pues, a cuatro personas que vive con los animales y le cuenta una historia y le propone que baje y que se case con ella. Entonces, es una manera de acallar. Entonces, claro, para Manelic, que es el personaje que está en la montaña, cuando de repente ve a Marta, pues, se vuelve loco, cree que es la Virgen, al final, porque él todos los días tiraba con una onda, una piedra, esperando el momento de que apareciera la mujer de su vida y aparece Marta y él cree que es la mujer de su vida que Dios se la ha llevado, que es un milagro, ¿no? Y, pobre, claro, baja y se casan y de repente no sabe nada y empieza a descubrir que aquello es un desastre, ¿no? Porque, y a partir de ahí ya mucho más no puedo contar, pero todo está como, la obra tiene un carácter simbólico que es tierra baja, tierra alta, tierra alta es ese mundo del cual llega Manelic, que es esa pureza, esa inocencia, y de repente viene a la tierra baja, que es el mundo humano, ¿no?, corrupto muchas veces, ya no solo a nivel material, sino también a nivel emocional. Y la apuesta principal que hacemos, que, bueno, que hago yo porque estoy solo en el escenario, es que esta originalmente es una obra que tiene 13, 14 personajes, que yo la hice por primera vez con 17 años en mi barrio, en Horta, de teatro de aficionados, me enamoré de ese personaje del Manelic y que ahora la apuesta que hacemos es que yo solo interpreto los cuatro personajes principales de la obra. Ah, un desafío como actor. Y en los roles que tú desempeñas, actor, director, escritor, ¿en cuál te sentís más identificado? No, no, aquí no, yo no hago todos estos, ¿eh? Yo hago los cuatro personajes que ya tengo bastante. O sea, que aquí la dirección, en realidad hay una persona que es Pau Miró, pero ha sido un equipo de tres personas, Pau Miró, Óscar Balsecki y yo mismo, que hemos hecho este trabajo de reconvertir la obra original. En el fondo es muy fiel a lo que el autor escribió, o sea, nosotros queríamos que fuera como si el autor hubiera escrito su propia versión para un solo actor, pero ha sido un equipo de estas tres personas, pero el director es Pau Miró. Entonces yo lo que sí hago es actuar en el escenario y hago cuatro personajes, o sea, son dos hombres, dos mujeres y ese ha sido un reto. Pero también debo decir que no es que yo me transforme en una chica, obvio, de 14 o de 30, que podría ser Marta o Manelic, sino que siempre soy yo, o sea, siempre es mi gesto, siempre es mi voz y yo hago un poco el viaje, me zambullo en las emociones de cada uno de estos personajes. Más que un ejercicio que podría parecer, llevo más de 40 años de profesión, podría ser como un ejercicio de virtuosismo, no, es más un ejercicio de persona. A nosotros nos gusta trabajar con la persona que está detrás del actor, de exponerse. Entonces sería una oportunidad, cuanto yo más me expongo contando esta historia, más estoy sirviendo a la idea del autor, ¿no? Pero es más una cuestión de desnudarme yo, figurativamente hablando, estoy vestido todo el rato en escena, pero va por ahí la cosa, ¿no? El público uruguayo entonces va a tener, disfrutar de un gran despliegue de actuaciones. Te hemos conocido en varias series de televisión, en los Borgia, en Bajo Sospecha, bueno, un montón. Y también en películas de Almodóvar. ¿Cómo ha sido trabajar con Almodóvar? ¿Un poco quizá conflictivo ha sido tu experiencia? Ha habido de todo, yo con Almodóvar, pero en fin, ahora reducirlo a él, pero con Pedro he hecho quizá lo mejor que he hecho y lo peor. O sea, han sido dos experiencias, una muy buena y la otra no tanto, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, estoy muy contento porque siempre... Yo siempre soy de los que piensan que se aprende más cuando las cosas no fluyen que cuando... Entonces estoy agradecido a todo lo que me ha pasado en la vida y estoy agradecido a Pedro Almodóvar. Y estoy agradecido también, pues, bueno, porque ya me ha pasado, ayer me pararon por la calle, ah, porque te habíamos visto. O sea, en las series yo, pues, siempre es la posibilidad, ¿no?, de darte a conocer, pero sobre todo a través de tu trabajo. Soy una persona que ama su trabajo y, pues, he tenido también la suerte de poder combinar, aunque yo vengo del teatro y cuando las cosas van un poco así siempre vuelvo al teatro porque me siento como en casa y sobre todo en el teatro puedo decidir qué quiero hacer, con quién quiero hacerlo. Y en el cine y la televisión tengo que esperar que suene el teléfono y decidir si me gusta o no me gusta, ¿no? Bueno, pero me siento afortunado, contento, porque, bueno, todo esto al final es un proceso, un recorrido personal y profesional y, bueno, y aquí estamos con 61 años, feliz de estar en Montevideo, de poder presentar esta Tierra Baja, que yo creo que va a ser, porque yo cuento las funciones, va a ser la 179, o sea que ya ha hecho unas cuantas en catalán, la ha hecho en castellano, estuve en Madrid en septiembre y octubre haciéndola durante tres semanas también, o sea que, bueno, muy contento. Desde, hablas de catalán, tú sos de Cataluña, ¿cómo se vive ahora, en el 2019, la situación en Cataluña? No tenemos tiempo. Es muy complejo, muy complejo, muy difícil, muy complicado. Estamos en un momento difícil realmente, ¿no? Porque, bueno, porque las cosas están muy atrancadas, sobre todo, así, ¿no?, por decir algo, lo más grave es que hay unos políticos que están en, ¿no?, que están en la cárcel por pedir algo o por defender algo que representa una parte muy importante de la población. Es verdad que no toda, y está ahí si llega, pero sobre todo en la manera como se está haciendo, hay muchas cosas de hacer revisión de cómo se han hecho, no todo lo que se ha hecho se ha hecho bien, pero lo que es por encima de todo inaceptable es ese atentado flagrante que hay en este momento a las mínimas libertades, o sea, de que hay unos señores que están en la cárcel cuando tendrían que estar, pues evidentemente en la calle. Bueno, entonces queremos invitarlos a todos. Recordamos las fechas de Tierra Baja y las fechas también del festival. Bueno, espera, que me pones muchos deberes, ¿eh?, el festival empieza mañana, ¿eh?, y mañana, si no me equivoco, es día uno, ¿eh?, y entonces la Tierra Baja es el dos y el tres. Y las fechas del festival, ahí ya me pillas, pero... Hasta el 10 de febrero, hasta el 10 de febrero, somos un equipo, tenemos a la producción ahí detrás también, así que, bueno... Porque luego nosotros seguimos el festival, pero nos vamos a Buenos Aires, luego iremos a Lima, o sea que tiene esas ramificaciones. No hemos hablado de Temporada Alta, que es el nombre... Bueno, sí, lo has dicho tú al principio. ¿Por qué se llama Temporada Alta? Bueno, también es importante decir que este es Tierra Baja, Tierra Baja es una producción del festival Temporada Alta, o sea, que nació gracias a la producción, ¿no?, del festival. Y fíjate que no lo sé, porque se llama Temporada Alta, no lo sé, vamos a ser sinceros, y no, me podía inventar cualquier cosa, he participado en el festival hace muchísimos años. Lo estudiamos y después lo vemos. Lo estudiamos y lo vemos. Soy muy amigo del director de Salvador Suñé, de José María de Manas, pero no sé por qué se llama Temporada Alta. No pasa nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Va a ser un placer entonces tenerte en nuestro teatro aquí en Sala Verde el 2 y el 3 de febrero. Preciosa, ¿eh? O sea que ayer tuve la oportunidad de verla y nos hemos enamorado de esa sala. Que disfruten de Montevideo entonces. Muchísimas gracias.